Existen muchos rumores acerca del origen de la nueva fase del escorpión dorado. Es la fase 5. La leyenda. Algunos dicen que su poder fue otorgado por los poderes cósmicos de los dioses nórticos. Un día en el bosque, el super escorpión dorado se encontraba en la búsqueda de una señal. El mensaje llegó desde el mismísimo cielo. Otros rumores apuntan a que la fuente de su poder proviene desde las profundidades del mar, cuando el escorpión adquirió el poder de la Atlántida. Aunque también las historias apuntan a que nació producto de un profundo instinto de supervivencia. No mamá, ¿qué es ese humo? ¿Es el pinche veneno zombie que anda pinche circulando en la ciudad o qué pedo? Al haber sido atacado por unas zombies insaciables. ¡Malditas zombies sexys! ¡Existentes! ¡Ya se me paró! ¿Qué hago? ¿Las mato o me las cagado? ¡Pinches venenos! ¡Pasos cinco eran las o matarlas! ¡No! ¡Pasos cinco! No quería hacer esto, pero... me obligaron. O tal vez... fue aquella vez que se enfrentó a unos pandilleros. Y al final resultaron tener superpoderes Pero no contaban que de su propia sangre Emergería el verdadero poder del escorpión en fase 5 Pero también recuerdo que rompió la barrera de la luz a bordo de un bochón No, bueno, no No, tal vez fue un 4x4 Bueno, no, 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 no Fue en un autodeportivo que lo llevó a una transformación máxima Hasta ahora Romperé la pinche barrera de la luz Romperé la pinche barrera que se me ponga enfrente ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Qué haces, cabrón! Mi miedo, voy a sacar una pinche belucha ¡No mames! ¡Evolucioné, cabrón! ¡Belucha de las dichas! Hay quienes dicen que fue solo un salto de fe que remató con su clásico aterrizaje de superhéroe, y de pronto surgió. Testigos aseguran que hubo una explosión en la que el dios del inter... del inter... ¿así se dice? Sí, internaest. Que el dios del internaest resistió el poder del fuego al grado de absorberlo. Sea cual sea la verdad, el poder del peluche en el estuche y la nueva fase 5 Legend vivirá por siempre entre nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!